Salió un decreto hace unas horas en el cual se avalaba regular la colocación de publicidad gubernamental en medios digitales. Entiéndase a nosotros los comentaristas de YouTube y que comparten sus comentarios también en Facebook, Instagram, TikTok, pero sobre todo en YouTube que se ha convertido la plataforma líder para difundir temas de opinión que a su vez influencian, impactan y más llegan a la audiencia, no solamente en República Dominicana. Ese es un fenómeno que se está viviendo en todo el mundo occidental. Y hay quienes dirán que como estamos en tiempo de reelección, como las elecciones municipales son en febrero y las presidenciales y congresuales llegan unos cuantos meses después, estamos ante una colocación de papeletas para comprar el criterio y la opinión de nosotros. Hay quienes dirán también a su vez que esto es una venganza del presidente Luis Abinader contra algunos comentaristas clásicos que se hicieron famosos e influyentes en medios análogos y que hoy día están despuntando a nivel digital para colocarle publicidad a esos elementos emergentes que tanto resentimiento y envidia le están causando. A simple vista pudiera parecer que es eso, que se trata de una venganza del presidente, pero no, ni es un asunto de comprar voluntades o criterios, ni es un asunto de echarle una vaina a gente como Altagracia Salazar y Maricela Álvarez, que en un punto X se le viraron al gobierno. En un punto X se le viraron al gobierno. No, el asunto no va por ahí, señores. ¿Qué pasa? A ver si usted comienza a comprender cuál es la jugada y por dónde van los tiros. ¿Qué pasa cuando usted ve que hay una escisión de criterio? Me explico. Hay comentaristas de medios clásicos, radio, televisión y prensa escrita que ya usted sabe cuál es su parcela. Y a usted le es un poco difícil creer a pie juntillas lo que dicen versus una camada de comunicadores en YouTube que de repente aparecen tirándole a todo el mundo, indistintamente del color o bandería política. Usted va a comenzar a creer en ese grupo y le va a restar credibilidad a éste. Es como que si se diese una especie como de metanoía y que la erosión que se da a éste lado de inmediato se va transformando en credibilidad de éste. Ok. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno entonces decide crear por decreto un marco regulatorio para que las distintas organizaciones, instituciones o direcciones generales del gobierno le coloquen publicidad? Y que usted ve que el gobierno central coloca publicidad. Ok. Usted ve también que también coloca publicidad el ministerio tal o la dirección, qué sé yo. Y luego de, bueno, usted ya ahí comienza a ver a ese comunicador emergente de una forma distinta. Ya de repente usted deja de verlo como un tipo imparcial. Porque lamentablemente, y lo digo para nosotros, o sea, la colocación del gobierno nos cae bien porque nos ayuda a sostener este modelo económico. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad civil que tiende a asociar la colocación publicitaria con las compras de voluntades comienza a ver la presencia de esa publicidad de gobierno en esas plataformas? Comienza a restarle credibilidad a lo que dicen porque comienza a percibirlo como partes interesadas. Señores, y eso es precisamente lo que está buscando el gobierno. No es de interés de palacio comprar voluntades. Quizás por eso es que en ese decreto se prohíbe expresamente el intento de manipulación de la libre opinión de ese comunicador. Yo leí el decreto y hay una parte por irrisoya que parezca que dice queda expresamente prohibido utilizar la colocación de publicidad del gobierno para influenciar en la opinión libre de ese comunicador o plataforma. Ríase usted. Como que si a simple vista no es eso lo que se buscara y en efecto no es eso lo que se busca. Lo que se busca es aprovechar que este modelo ha sido exitoso, ha ido creciendo y que los distintos creadores de contenido se han metido en líos económicos que ya no pueden sustentar a través de la simple colocación de YouTube. Por eso el que más dinero gana de todos que es a los poques hasta él está buscando desesperadamente el dinero del Estado. Hasta él, que es mucho decir. Mire, entonces, lo que está buscando en verdad el gobierno, a sabiéndase que serán casi todos los que van a aceptar esa colocación publicitaria, es crear la imagen de que también los comunicadores de YouTube se vendieron, de que al final del día ellos no son tan independientes. Así pues, la credibilidad que tenían hasta el día de hoy, cuando vuelvan a hacer críticas, ellos como tal, las mismas no sean creíbles. El plan no es comprarlos. Ese no es el plan. El plan es desacreditarlos. Restarles méritos en cuanto a la objetividad. Lo que será visto como que se perdió en el momento mismo que la audiencia vea esa publicidad de gobierno. Esa es la jugada. Ese es el plan macabro que hay detrás. Bueno, macabro no. Ese es el plan de poder para destruir de manera definitiva la credibilidad de los comentaristas que en YouTube han logrado posicionarse a la par o en algunos casos por encima de los comentaristas análogos. Fíjense en el ranking de los 100 más influyentes. Por lo menos el 60% es nativo de YouTube. Oiga bien. Por lo menos el 60% es nativo de YouTube. Esa es la jugada que hay. No se trata de comprar criterios vía la colocación de esa publicidad. Punto uno. No se trata de echarle una vaina o vengarse de los periodistas o comunicadores que se le viraron al presidente. No. Se trata de una jugada de ajedrez magistral también para producir que se pierda la credibilidad de la camada de comentaristas. Que hasta hoy en YouTube se ha posicionado sobre la base de que no tienen compromisos ni con el poder ni necesariamente con la oposición. Y que simplemente se están beneficiando de un modelo de negocio que les permite tener libertad de criterio. Libertad de criterio que pasará a cuestionarse en el momento que esa publicidad de gobierno comienza a ser visible en sus distintas plataformas. Eso es lo que hay detrás del decreto. Eso es lo que hay detrás del titular. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la Farmacia Medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de Bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Les preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. Sí, el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, pues yo me enteré de eso por los anuncios. Y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no halló el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el autodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al autodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del autodón. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.